Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseveria, ¿no? Melanie Baby Vamos a reaccionar a Marcianeke Cat... Cat Ace Cat Ace No me dejes en visto Bueno, junten con Ayan Fer, Marcianeke Corazón mega que me provoca Cero sentimientos, una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle modiosa Esto es más peligrosa La barbica un flomo de diosa Llegó en mi... No sé a mí, ¿qué? No me dejes en visto Veníte en visto Ese culo no recito Sebastianeke Cuando lo menea pa'l ticto No me dejes en visto Es el super flow ahora Mira, mira cómo se veíste Cómo se peina, me encanta Le queda criminal En realidad se le ve bien bacano Tiktok Me gusta lo que hace Marcianeke Tiene un flow muy particular Bien marcado de él O sea, donde tú lo escuches Tú sabes que es Marcianeke Todo eso es lógico y yo puro que registro Tú sabes que yo soy sin filtro Vamos a ir a la nave con Nitro Pa' la playa a comer marico Después pa'l hotel te quito el chistro amarillo Pa' llegar ahí no sale sencillo Yo sé que me quería Te dejas de me millo La rescato cada parís que la pillo Te goleo echando fin al papelillo Y como golpe este gatillo El que quiera humillarte Yo lo humillo Anda con su corto y su anillo Y trajo miga pa' mi... Nuno, el que quiera humillar Yo lo humillarte Yo lo humillé Es Marcianeke En el cuarto pongo a prueba El video, la calidad está muy hechora Sí, está muy criminal El tembito también está chévere Está pegajoso Está bello Me gusta lo que va haciendo Stormerseneke Sí La resistencia pa' llegar ahí Hay que tener paciencia Es seguro Esta es inteligencia No me desvito Que yo te desvito Ese culo lo recito Cuando lo meneas pa'l ticto Esta toma me gusta Mira, la que tiene como láser La que tiene la láser Sí Ser muy espectacular Se ve ha hecho, sí No me desvito Ven y te he visto Ese culo lo recito Cuando lo meneas pa'l ticto Yo estoy buscando un gato Que le dé su corto Hay unas buenas pistas Me gusta su voz Sí, sí, de verdad A mí también Sí, sí, sí Me gusta su voz Que el precio no le importe Y no me pele Cuando lo deje en vista Dos pasos no son patictos Una prueba de que das adicto En la parte oscura de la disco Me sube la nota como el pisco Como el pisco Eso Eso Dos pasos no son patictos Una prueba de que das adicto En la parte oscura de la disco Me sube la nota como el pisco Como el pisco Sí, pero sí Suena bien Me gusta Está bueno, me gusta Lo que está haciendo Creo que O sea Exactamente la música Los sonidos Todo, creo que Va bien con lo que ella está haciendo Con su color de voz y con todo eso Sí, total, total, sí me gusta lo que está sacando Ella últimamente Bueno, desde que la conocí en la música Pues me gusta Buena No me dejes visto Ven y te invito Desea que no nos resisto Cuando no me enveja pa' el ticto No me dejes visto Ven y te invito Hace culo no recito Cuando no me enveja pa' el ticto No me dejes visto Ven y te invito Hace culo no recito Cuando no me enveja pa' el ticto ¡Uff! Criminal, me gustó El video me hizo muy serio En general te invito a comerciar Está fresco, se escucha bacán Estuvo chévere Buen tema Uff, me gustó, me gustó Sí, sí, sí Me gustó el punto también Se prestó, ¿no? Sí, sí, sí Se prestó Me sentí que me metió su flow Y me gusta lo que está sacando Kate O sea, Jan Fergert de ahí Siento que su flowcito está bonito Me gusta el color de su voz Está marcando, ¿me entiendes? Está bueno Está bueno su estilo Me gustó Así que nada ¿Qué te pareció en los comentarios? Seguimos en vivo No, no boató No, no juegas No, no juegas